Los presidentes Ashraf Ghani de Afganistán y Joe Biden hablaron por teléfono y hablaron del retiro próximo de las tropas norteamericanas de suelo afgano. Estas estaban programadas según Donald Trump para el mes de mayo, pero Joe Biden dice no, nos vamos a quedar hasta el 9-11 para conmemorar el 20 aniversario de los ataques a las Torres Gemelas en los Estados Unidos. No nada más es la conmemoración, es llevar a cabo un retiro más gradual, menos precipitado de las tropas norteamericanas acantonadas en Afganistán.